¡Todo de vuelta! Ya oyeron lo que dijo ese señor. ¡Que se diviertan! ¡El mañanero! Lo nuevo y lo mejor. Yo sé lo que les dijo. Estamos de regreso en el mañanero por la bacana 105.7. Hoy estamos transmitiendo desde Altis de la Winton Chuchi con Paseo de los Locutores. Estamos estrenando, así que usted también puede arrancar el S24. La serie completa de Samsung está en nuestras manos y hoy tú tienes la oportunidad de venir y llevártelo a cuotas. Estaremos hablando con nuestros invitados que Enrique Cuelli es el encargado de presentarlos. Definitivamente. Hoy estamos de placer compartiendo, conociendo este primer teléfono inteligente con inteligencia artificial y queremos recibir aquí en Altis de la Winton Chuchi a mi querida Clara Francisco, directora de ventas de Samsung en República Dominicana y también José Guerra, Product Manager de Samsung Dominicana en el país, muchachos. Gran equipo de Samsung. Bienvenidos a Mañanero y a Altis. Muchas gracias por la bienvenida. De verdad que estamos muy felices, sobre todo porque, de verdad, compartir el lanzamiento de esta nueva línea de productos de la serie S junto a ustedes y de la mano también con Altis. De verdad que nos llena de mucha satisfacción. Entonces, para nosotros estar presentando esta nueva línea de dispositivos nos llena de mucho orgullo. Estamos muy emocionados, sobre todo porque traemos mucha tecnología a todos nuestros clientes. Y definitivamente venimos de la mano de Altis Dominicana para traer estos nuevos dispositivos. Entonces, yo venía comentando en el camino de cómo la tecnología ha ido evolucionando. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, en los años 70, cuando le llamábamos a los guayayelos. Sí. Que teníamos esos teléfonos mega inmensos. Mi papá tuvo uno, sí. De hecho, los que tenían el privilegio de tener un equipo de celular en esa época realmente era bastante costosa. Entonces, pues, hemos ido evolucionando y en los años 90 para finales, en el 1999, lanzamos el primer dispositivo con televisión. De hecho, en esa época el contenido que veíamos era a través de televisión. Y ver un teléfono celular donde tú podías ver tu programa de televisión, eso fue muy innovador. Entonces, luego seguimos y el mercado va demandando más, va evolucionando. Y luego sacamos las pantallas inmersivas. De hecho, no sé si recuerdan el diseño del S7 Edge. Sí. Que tenía esas curvas. Que tenía esa pantalla bastante... Con unos diseños que al final, pues, evolucionó bastante. Fue un producto que vendimos bastante bien. Y luego, pues, seguimos evolucionando y traemos a los clientes dispositivos con resistencia al agua. Con la capacidad de poder pagar desde tu teléfono. Entonces, ya el día de hoy estamos en el 2024 y traemos la serie S24 con una nueva era de la tecnología móvil. Y es la nueva era del AI. Al final, este año, definitivamente todo el mundo está hablando de lo que es la inteligencia artificial. Y queremos hablarle un poquito de qué son esas novedades que trae el equipo. Por qué viene a traer a los consumidores. Y cuáles son todas esas bondades que vamos a traer al cliente, al consumidor final, usando la inteligencia artificial. Muy bien. Vamos a hablar de estas características que tienen esta serie S24. Por supuesto, por supuesto. Como mencionaba Clara, estamos muy contentos porque ya en el día de hoy tenemos disponible el Galaxy S24. Para que usted pueda adquirirlo en su tienda favorita y pueda ir a retirarlo, a comprarlo de una vez. El Galaxy S24, toda la familia S24, viene a marcar una nueva era de teléfonos, como mencionaba Clara. Anteriormente teníamos los teléfonos normales. Luego tenemos los teléfonos inteligentes. Sí. Y ahora vamos a tener los teléfonos con inteligencia artificial, en donde el Galaxy S24 es el pionero en esta categoría y es el primero en traer la inteligencia artificial ya dentro del equipo. Y bueno, parte de esas cosas chéveres que vamos a estar mostrando hoy son toda una alianza de empresas, topes en el mercado, que son aliadas de Samsung y también parte de desarrollo de inteligencia artificial del mismo Samsung. Entonces, una de las cosas que a mí más me encanta de este teléfono es el tema del Circle to Search o círculo de búsqueda. Ese es mío. Estaba esperando toda yo eso. Entonces, ¿sabes que yo soy aquí el travel blogger? Para no complicarnos. Entonces, bueno, el Circle to Search es súper sencillo. Ahora, por ejemplo, desde tu cámara o desde tu Instagram o donde tú quieras, tú vas a poder simplemente cuando tú te estés escroleando o buscando una foto o lo que sea, puedes simplemente darle al botón de home, al botón del circulito para los que usan Android y lo dejas presionado. Y él automáticamente te va a leer la pantalla y a través de la pantalla, por ejemplo, yo tengo una foto del Instagram de aquí, del mañanero. Ok. Donde hay dos personas y yo quiero ver el abrigo que tiene esa persona. Yo puedo seleccionar ese abrigo y automáticamente me va a traer quién lo tiene. ¿En qué tienda? En qué tienda está automáticamente ahí ya lo hago. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cómo es? Ve tú. Este es mi instructivo. Y ahí entra la foto, entra la foto. Y hay varias formas de hacerlo. Exacto, tú puedes hasta abrir la cámara, tirar una foto, si quieres, o con la misma cámara abierta, o puedes buscar ya una foto de Instagram que ya tú tengas, o en Facebook, donde tú quieras. Dale la bolita. Tú entras a tu Instagram o buscas una foto. ¿Ya tú sabes usar más que yo? Cuando tú lo tengas en la pantalla, le vamos a dar a la bolita, que es el botón de home en Android. Y si lo tiene con la forma de gestos también, que hay mucha gente que lo usa a nivel de gestos, hay una rayita abajo que es la rayita de los gestos, lo dejas presionado y automáticamente también te va a permitir hacerlo. Me da rica que el boli parece un sí, ¿de qué? Sí. Bolito, vamos a invitar a que pases por el área de experiencia cuando terminemos el programa. Sí, pero no, pero urgentemente, urgentemente. A mi puta es que Sandra está como que, ya de ahí. Ya Sandra lo sabe usar y soy yo que lo tengo. Es que yo soy milenial y tú. Cuidado, cuidado, sigamos, sigamos, sigamos. Yo sabes que tú comentabas la parte de viajes. De hecho, muchas veces, sobre todo nosotros cuando estamos en un país que estamos conociendo, a veces vemos un monumento, un lugar y queremos saber cuál es. O sea, que rápidamente... Su historia. Exactamente. Pues incluso pudieras andar con tus hijos, tal vez, por ejemplo, y que tu niño te cuente, papi, ¿qué es eso? Ay, papi, mío. Exactamente. Entonces, es una herramienta que te permite rápido, fácil, identificar. ¡Ah, por Dios! Pero ven acá, confía en mí. Le tengo el abrigo a Kueli ya. El jacket. El jacket de Kueli. Míralo aquí. Lo tengo en Amazon, todo lo que sale. Y los modelos parecidos. Y cuesta 17 dólares. Es decir, mujeres. Déjame mandárselo a la... Es un especial, señora. Kueli. Déjame mandárselo a una amiga mía. ¿Qué inteligente artificial que me va a decir dónde lo consigo aquí? Tú sabes. Atención, mujeres. Esas líqueras, si no quieren pasar su vergüenza, que sepan que no son Luis Butón, Sansu las tiene vistas, las tiene chequeadas. Continúe. Así mismo. Bueno, y como mencionaba Clara, simplemente si tú estás de viaje, solamente hables la cámara, si te interesa saber de un monumento, un edificio, etcétera, abres la cámara y le tiras la foto. Si quieres tirar la foto, si no, apunta la cámara y le da el botoncito de Home y automáticamente él te va a leer lo que está en la pantalla. Si está la foto, si está donde tú estás apuntando. No va a salir el cirujano, ¿no? Hablemos de memoria. Porque nosotros, las personas que trabajamos en los medios, mucha gente, trabaja con el celular. Sí. ¿Cuánto es la capacidad de memoria de este nuevo dispositivo? Mira, ahora mismo tenemos disponible, tenemos el Galaxy S24, el pequeño, tenemos el Galaxy S24 Plus y tenemos el Galaxy S24 Ultra. Dependiendo del modelo que quieras, vas a poder tener también diferentes tipos de memoria. El Galaxy S24 y S24 Plus lo vamos a tener disponible desde memoria de 512 y 256 GB. Y el Galaxy S24 Ultra lo vamos a tener en memorias de 1 TB y 512 GB. ¡Wow! ¡Qué bien! Yo necesito el de 1 TB. El de Acaso aquí en Altis Dominicana tenemos el Ultra en la versión de 1 TB y de 512 GB y el Plus en la versión de 512 GB. Como sabemos que ya los consumidores, tal como comentaba Sandra, se están yendo a la tendencia de que vamos migrando de un teléfono a otro, nos llevamos todos los videos, todas las fotos. Por ende, la capacidad de memoria de almacenamiento es sumamente importante para el cliente. Y un equipo de esta categoría, pues donde puedes grabar contenidos de alta calidad, pues requiere definitivamente mucha capacidad. Mira esto que interesante, que me acaba de decir el celular. O sea que uno suele perder las cosas. Entonces yo saqué el S Pen, lo puse aquí y comencé a hablar con ustedes. Me manda una notificación, me vibra y me dice, tú tienes tu S Pen en la mano. Lo voy a insertar, te miralo ahí. Qué chulo, o sea que no se me pierda. ¡Ajá! Me devuelvo a buscarlo. Otro punto que todos aquí queremos saber, la batería. Exacto. Mira, en el caso de la batería, el Galaxy S24 Plus tiene 4.900 mAh de batería, que es una batería bastante grande. Y finalmente, el Galaxy S24 Ultra tiene 5.000 mAh de batería. Algo súper importante de estos móviles, que vienen con el procesador nuevo, en el caso del Galaxy S24 Plus va a venir con un Equinus 2.400 de 4 nanómetros, y el S24 Ultra, un Snapdragon 8 generación 3, que son los procesadores de última generación, que te van a permitir también no consumir tanta batería, porque son procesadores más fuertes y más rápidos, para que tú no tengas que depender tanto de que dure mucho abrirte una aplicación, o que dure mucho en procesar algo, y eso te va a ayudar también a ahorrar batería. Vamos a seguir en lo de contenido, generar contenido y creación de contenido. La edición generativa. Así es. Ahí. Háblame de eso. Mira, en el caso de nuestro Galaxy S24, va a venir con todo el tema de la generación de imagen. O sea, tú vas a poder modificar las imágenes que tú tengas, y esos espacios que tú vas a dejar vacíos al momento de tú borrar un objeto, eliminar un objeto, ponerlo más grande, ponerlo más chiquito. Por ejemplo, esas fotos que quizás tú quieres borrarle a una persona, ya tú lo vas a poder hacer aquí en el Galaxy S24. Ay, qué bueno. Ese 24. Ay, no, Sandra, no, perdónalo. Qué bueno, necesito, mira, pero. Perdónalo. Apóyame. No, eso va, eso va, eso va. Y es súper fácil. Simplemente tú buscas la foto de tu preferencia, puede ser una foto que tú la hayas tirado con el teléfono, o también una foto que tú tengas. Bárame a boletín, tú me puedes borrar boletín. Vamos a borrar. No empieces, que mañana nosotros no empieces. Tú coges la foto, le das al botón del lapicito de editar, y en el Galaxy S24 te van a salir unas estrellitas. Las estrellitas son el símbolo de inteligencia artificial. Cuando usted ve una estrellita en su Galaxy S24, es la inteligencia artificial. Entonces, le damos ahí, él te va a leer la foto, y automáticamente ya tú vas a poder seleccionar algunos objetos. Por ejemplo, yo lo voy a dar aquí y le voy a decir que. No, boletín es el otro. Este, vamos a borrar este. Sí, boletín es el que quiero borrar. Apuntenme a quien va a borrar. El otro es cliente, no lo borren. Ok, mira, yo lo tengo aquí seleccionado, y simplemente le damos a la borra de borrar. Sí. Entonces, ahí yo le digo, ahí me queda el espacio vacío, porque ya lo borré. Pero aquí, es verdad. Entonces, yo puedo agarrar y darle a generar. Y entonces, él automáticamente me va a tapar ese espacio que dejé porque borré una persona. O sea, lo borré. Entonces, al final, él está aquí ya generando el contenido que me va a colocar en la imagen. Y automáticamente, en un momento, me dice. Mira, guau. ¡Se fue, boletín! Eso está para las venganzas de las mujeres. Sí, sí. Las venganzas de las mujeres. Las mujeres, cuando se dejan del tiempo, van a subir la misma foto, pero con él borrado. Pero espérate, espérate. Que no solamente que lo borra, sino que reconstruye la foto. Y atrás queda como que no había nadie ahí. Exacto. Tú puedes mandármela, por favor. Por supuesto. Fíjate que esa foto, esa foto, de normaldad. Ya yo sé esas historias. Y que así como te borré de la foto, te borré de mi vida. Y no solo te deja borrar. Por ejemplo, si tú escoges una persona que está en la foto, tú le puedes dar a los tres punticos, editar, y la puedes hacer más grande, más chiquita y toda la cosa. Sí, exactamente. Moverla de sitio. Mi amor, yo nunca hubiera visto una cosa igual. Mira, le va a funcionar bastante a las chicas que entonces, que se hacen su cinturita, que se edita. No te metas conmigo. Ya yo veo por qué tú estás tan enfocada en el S24 ahora. Aló, Jen Quesada, Jen Quesada. Jen. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Jen Quesada lo tiene. Ya lo tiene. De hecho, muchas veces nosotros hacemos fotos creativas con la luna, apuntándola, y no queda exactamente, vamos a decir, la luna con la mano o el sol. Pues sencillamente te mueves y te ubicas donde quieres estar. Es decir, con este aparato se acabó en Twitter que la gente diga, quíteme a este señor de ahí atrás, por favor, gente que subía fotos. Así mismo. De hecho, tú puedes eliminar objetos, tú puedes eliminar personas. Y lo interesante, como dijo Bolli, es que la inteligencia artificial analiza el escenario y vuelve y te pone la foto de manera tal que no se note que hubo una edición. Atención periodistas, que se les facilita ahora el trabajo con los políticos, porque a veces los periodistas rápidamente hacen una fotografía y aparecen 65 gente atrás que no les interesa que salgan en la foto. Y a mí, en mi caso, yo soy muy, a mí me decían entre otros en algunas actividades. Porque salía, aquí está el señor. Salía. Salía una foto. Fulano, fulano, entre otros. Salía una foto, salía una foto que estaba de un grupo de gente. Entonces estaba, aquí tenemos la señora Clara Francisco, directora de ventas, además del señor José Guerra, product manager de Samsung Dominicana, el señor Borí Valera, el mañanero, entre otros. Yo era entre otros. Entre otros. No, y mis amigas, las arquitectas, ya las paredes no tienes que doblarlas. Tienes la solución. Sigue ahí hablándome de la cámara épica. Estamos hablando de Zoom, ese tipo de cosas, así. Correcto. Bueno, antes de pasar eso, bolita, quería comentar que quería darle una atención también a los memeros, la gente que hace muchos memes. Acuérdate que esta foto la sacamos de tu Instagram. Sí. O sea, que van a ver mucha gente con el S24 haciendo memes. Es verdad. Borrando cosas. Ay, Jesucristo. Los amagues. No se le da marca de agua. De hecho, cuando se hace la edición, queda debajo una manquita de agua que tal vez mencionaste que dice que fue editada. Ah, qué bueno. Exactamente. Qué bueno eso, sí. Sí, porque entonces, eso evitaría algún tipo de conflicto por editar una foto. Como que yo estuve ahí y dije, me borraron, pues yo estuve ahí. Eso no, yo estuve ahí. Se ve pequeñito. Bueno, y Bolí me preguntaba ahorita un poco del tema de las cámaras. La cámara de los S24, especialmente la del Galaxy S24 Ultra, es una de las mejores, bueno, me atrevería a decir que es de las mejores cámaras que están en el mercado ahora mismo a nivel de teléfonos. Nuestro Galaxy S24 Ultra estrena, como yo les digo, la versión mejorada de la cámara de 200 megapíxeles. Ok. El Galaxy S24 Ultra viene equipado con la cámara principal de 200 megapíxeles y ahora también una cámara mejorada de hasta 100x de zoom que ahora también incluye el nightography. Para los que nos escuchan, el nightography es la tecnología que nos va a permitir tirar fotos de noche, en ambientes con poca luz, pero que la foto quede nítida, sin usar el flash. Sí, porque pasa mucho eso que uno a veces evita tomar fotos de noche en X áreas, pues dices, concha, que me va a salir mal la foto o le ponen mucho filtro por aclarar y la foto pierde como la calidad y la nitidez. Exacto. O sea, que literalmente ya no necesitas las aplicaciones porque ya el celular lo tiene tú. Correcto. Así es. Entonces, y ahora también le agregamos el tema del zoom. O sea, tú vas a poder zoom, hacer zoom y utilizar también el nightography para que aunque la foto esté lejos, el objeto que tú le estás echando a la foto, pues automáticamente también absorba la mayor cantidad de luz y la foto te quede más nítida. Y me gustó mucho en la parte también de las cámaras, en el que tú le das a más y tú vas al área de doble cámara que eso no lo tenía antes y aparte de eso uno siempre entraba a historias de Instagram para hacer la doble cámara. Sin embargo, el Samsung Galaxy S24 lo tiene ya la doble cámara que para los blogueros, estaba comentando Bolivar ahorita, los blogueros es excelente para la doble cámara. Con doble cámara, excelente eso. Así mismo, así mismo. Bueno, y aprovechando también el tema de que el Galaxy S24, toda la familia de Galaxy, también está rompiendo todo el esquema de la barrera del idioma. Eso es bien importante. Ay, ayúdanos ahí. Los Galaxy S24, ahorita tú estabas mencionando el tema de una rusa y demás. Eso fue hace muchos años. Estoy hablando 15, 16 años atrás. Ya con el Galaxy S24 ya no es necesario el tema de aprenderte el idioma necesariamente porque ya tú vas a poder tener traducción en vivo tanto en llamadas, o sea, tú vas a poder hacer llamadas en vivo, que ahorita no sé si me da chance de poderlo probar. O lógico. Y también vamos a poder tener un traductor dentro del teléfono para que, por ejemplo, en esas ocasiones donde tú te encuentras una persona de otro país, tú vas a poder hablar con él. Para poder acceder a él simplemente le bajan el menú de notificaciones dos veces y luego le das hacia la derecha y ahí a la parte de la derecha vas a encontrar una aplicación que se llama Interprete. Eso está dentro del teléfono. Tú vas a poder descargar hasta 13 idiomas que tenemos ya precargado ahí. Es decir, que vas a poder hablar 13 idiomas. 13 idiomas puedes tener ahí y automáticamente puedes tenerlo. Antes, son los arreglistas, 13 idiomas, no de español a español porque a veces una gente dice una cosa y dice, no, él quiso decir, no, no, mi amor, fue español que le habló. Pero una pregunta, estos idiomas y estas llamadas son de Samsung a Samsung o van con todos los dispositivos? A cualquier dispositivo, a cualquier dispositivo, no tiene que ser necesariamente. Esto de permite que Interprete encuentre dispositivos cercanos. Permítelo, a ver si hay. ¿Qué fue? Yo tenía una vida. Aquí yo, por ejemplo, puedo hacer un ejemplo, le puedo dar, por ejemplo, Hello, how are you? I hope you are well. Bueno, ahí tiene el volumen bajito, voy a repetir de una vez. Ok, ok. Hello, how are you? I hope you are well. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. No, pero en realidad al revés. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bolívar Valera y tú, ¿cómo te llamas? Ah, al revés. Vamos a ver, en inglés ahora. Hello, I follow Boel Valera and you watch your name upside down. ¿Viste cómo es? ¡Ah, hey! ¡Ey! 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 y automáticamente te va a decir traducción simultánea. Eso es traducción en vivo. Yo, por ejemplo, le estoy llamando a ella ahí y le voy a decir que me traduzca simultáneamente. Aquí arriba yo puedo elegir los idiomas. Entonces dice, la otra persona tiene coreano. Y yo tengo español. Entonces, yo le voy a hablar en español, ella me va a escuchar en coreano. ¿Qué? Ella me va a hablar en coreano. ¿En vivo? Sí, en vivo. Es en vivo. O sea, yo la tengo aquí en llamada. Ella, obviamente, espérate, que tú me estás traduciendo. Déjame ponerlo en mute. Él me está traduciendo todo lo que yo estoy hablando ahora. Pero, imagino que se va a volver loca ahí porque le estoy hablando muchas cosas. Entonces, automáticamente, ya ella me dijo hola. Yo no lo pude escuchar, pero lo voy a poner en el micrófono. Y él automáticamente me traduce en coreano y aquí ya me dijo hola. Entonces, yo puedo... Déjame agarrarlo. Voy a poner aquí en speaker para poder escuchar. Y le voy a preguntar algo. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Lo acabo de escuchar bien. Hola, soy Sofía. Se oye bien bajito. ¿Se oye bien bajito? ¿Se sigue en audio? Sí, me va bien. Oye. Pregúntale si baila bachata ya. Si ya aprendió a bailar bachata. Ella, como... Espérate, que no te escucho bien, porque tú, como estabas lejos... Sí, sí, como estoy lejos, pero pregúntale tú. Vamos a preguntarle. Hola, Sofía. ¿Sabes bailar bachata? ¿Cuándo tú te bajas? Tú vas a durar mucho, Sofía. Sofía, tú vas a durar mucho en el país. Aquí se escucha un poquito bajito, pero... Claro. Por el tema del micrófono, pero... Aquí ella me está contestando ya. Sí, sí, que ella aprendió. Dice, ah... ¿Cuándo tú me vas a enseñar? Sé cómo ser atropellado por eso. Míralo ahí. Bueno, pues ahí está. Ahorita vamos a estar conversando con los amigos de Artispa que nos expliquen sobre el tema del financiamiento. Financiamiento, sí. Las ofertas. Las ofertas. De hecho, te comento que algo muy interesante es... Antes, nosotros, cuando lanzábamos los productos a nivel global, regularmente, por ejemplo, a Dominicana, llegaba uno, dos meses o tres meses después. Sí. Esta ocasión, nosotros desde el día del empaque ya empezamos, por ejemplo, en Artis a comunicar el próximamente y una semana después iniciamos el pre-order. ¡Eso, señores! ¡Genial, genial! Entonces, de hecho, fue tan exitosa que se agotó la pre-order. Entonces, los clientes de Artis hoy estarán viniendo aquí a retirar su nuevo S24 y, de hecho, aquellos que se quedaron fuera pues van a tener la oportunidad desde hoy también de comprarlo con otras ofertas de introducción que más adelante, pues, Yudelka Colombo va a venir a hablar sobre ella. ¡Genial, genial! De hecho, tenemos financiamientos, tenemos regalos increíbles que le vamos a dar más detalles en breve. Y también hay algo que aparte en el diseño es muy importante que son los colores. Ya estamos viendo una generación que no se queda en el color negro. No, no, no. Que no se queda en el gris. Ya tenemos gamas de colores violetas, tenemos colores yellow y, de hecho, aquí en Artis están todos los colores disponibles para todos los clientes. Es decir, que según tu estilo, según tu gusto, pues, también vas a poder elegir un diseño que vaya acorde a tu forma de ser. Bueno, aquí, bueno, lo hablaremos ahorita, pero desde de 2,850 pesos. ¿Tú tienes tu celular? Correcto, así es. Galaxy S24. Tu S24, tu S24 como lo tenemos nosotros. Bueno, chicos, nos vamos por una pausa. Luego de la pausa seguimos aquí desde Artis de la Winston Churchill probando toda la serie de los S24 gracias a los amigos de Samsung. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nosotros.